hay algo importante en cuanto al consumo de alcohol acabo de hacer un vídeo donde hablé sobre el vino y la falsa sensación de que estás tomando algo bien saludable y alguien dice bueno si te puedes tomar una copa al día pues las voy a juntar todas las copas y me va a tomar 7 el fin de semana obviamente esto lo dice como broma pero hay gente que si lo hace así entonces qué es mejor que te tomes una copa de vino al día o una dosis de alcohol que depende del alcohol que sea va a ser la dosis o que lo juntes todo y pues el sábado te sampes y te pongas hasta atrás la verdad es que aunque no es saludable ni una forma ni la otra es mucho peor que tomes alcohol en exceso en una sola toma o sea que te avientes tu 18 tu 24 tu botella de vino el sábado el domingo a que lo distribuyas durante el día de la semana que corresponda y también si lo haces con alimentos o sin alimentos entonces no piensen que puede juntar la dosis de alcohol para zampársela todo el fin de semana y ponerse como verruga mejor consúmanlo ocasionalmente traten de dividir las tomas en cada día de la semana y por supuesto esto no es una recomendación no hay una dosis saludable de alcohol pero bueno pues nos puede ayudar a convivir con los amigos a disfrutar una buena comida y a veces a relajarnos un poquito aunque tampoco es un relajante no ayuda a dormir pero ese es otro vídeo y ¡Gracias!